Entre nosotros dos, Peña, el Inmaculado es una zapatilla, pejuevón, de este huevón del cine mero. Un desubicado, pejuevón, un desubicado. El Inmaculado, soy pitucu. Total, total, blanco, gil de niebla, total. Soy un privilegiado o no soy un privilegiado. Blanco, huevonazo, lo soy o no lo soy. Decíase una puta vez.